¿Qué tal FSR? ¿Qué tal todos chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes Antes de nada, antes de empezar el partido, antes de empezar a enfadarnos aquí, Dep Pelusa Dep Diego Chiquita putada Vale como nos pilló todos hoy por banda la movida, eh Por eso hoy no voy con la camiseta del Sporting, vale Hoy voy con la de Argentina Todos los argentinos que anden también por aquí por el directo Todos los amantes del fútbol, porque Maradona, vale Fuera del fútbol, todo lo que queráis, pero en el fútbol, hermanos Bueno, llegó Mariscal Tien que tardar al caer Vamos chavales, misma alineación del otro día, hay que ganar al Sabadelloy, eh, como sea Acabé de currar, hice un poco bícica, tengo aquí la bici Tui, vamos Déjala pasar Buena Vamos Eitor, vamos Eitor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor hostia! ¡Sí señor hostia! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Golazo hostia! ¡Qué bien, joder! Eitor de zurda Pedrín que la da de sin querer Cañísimo de Eitor Y con la zurda Plaga por Balu Cortú ¡Sí señor hostia! ¡Buah, vaya caño que tira Eitor! Bueno, 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 bueno Nada, de locos, de locos ¡Vamos! Bien Eitorín, joder Cago en la puta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chat, vamos! ¡Ahora! 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 ¡Quini, ahora! Minuto 9, chavales Ya sabéis, todo el chat ahí Ahora, ahora, ahora ¡Quini, ahora! Todo el chat a fuego Minuto 9, va, 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 va Ahora, ahora, ahora ¡Quini, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Minuto 9, vamos Grande brujo En Jesús Otros creen en Alá En Buda En su puta madre Y otros creen en Maradona ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Guille! ¡Tú, tú, tú! ¡Uy, al palo, chaval! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡O paradón! ¡O paradón y palo! A ver Oye, vaya toque, eh Vaya toque de tacón, eh Vaya toque de tacón de Manu, chaval Madre mía, Manu Juega esa otra movida Juega esa otra movida, tío Pero qué A ver Hostia, paradón y palo Y Juega, y Juega, Juega desquiciado pidiendo O sea, Juega increpándolo Pero, chaval Pero si te desmarcaste ¿Dónde te metiste entre dos defensas, tonto? Deja el guaje, cagalo Y salga de los cojones, chaval No me toques los huevos Ya va dos veces increpando Juega, Guille, eh O sea, el Juega desmarca Se mete entre dos centrales Y pongo el balón ahí No, chaval Si lo hizo de puta madre, hombre Tiró 20 veces mejor que tú La mitad las veces No me toques los cojones Tío, dejará El guaje tranquilo A Rosas tranquilo Buena Vamos, Saúl Bien, Pedrín Mete culo, eso es ¡Hostia, que parada es para mí! ¡Venga, Serviu! ¿Qué fae? ¿Qué fae? ¿Qué fae pegado y patas al poste? Venga, pero ¿qué fae este tío? Venga, vella de pinza, chaval ¿Pero qué fae? Lo que tienes que dar yo más vivo, chaval ¿Qué fae? ¿Qué fae? Nada, yo te he enfrajo, creo Mira, empieza a chiflar Y pones a pegar ahí al palo Pero bueno, este tío Está mal de la cabeza, tú Está mal de la cabeza Hoy está, hoy está Hoy está chiflado Ya te lo digo Ya he metido dos increpas a Guille Rosas Sin sentido Ahora empieza a pegar en la portería No sé, no sé Igual está canalizando toda la potencia Para hacer el tiro del Tigre Pero De momento, falismo Estamos con polla de Cádiz De hecho Polla gaditana Porque marcó a Aitor Las Palmas Sporting el domingo En gol Y aquí Aquí, aquí El año pasado jugando Molinero Es que ella es increíble Casi ella es O sea, parece a pensar Que el año pasado en este equipo Jugaba Molinero titular Ya sea de lateral O de central O el Búfalo Medina Y es que apetece llorar Llorar Y es que Yuki Dice el que lo primero que haría Si se hubiese quedado Era renovar a Molinero Está tomado por culo, chaval Está tomado por culo Buena Vamos, Silvino Vamos, Borjina Sin falta, sin falta Buena, Grajera Buena Hostia, así pasa, chaval La línea, la línea Vamos, Borjina Eh, oye Javerín ahí Pones ahí los ojos Con el símbolo del dólar A dar vueltes ahí Como el estragaperre Clin, 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 clin Dinarín, paja verín Clin, 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 clin Dinarín, paja verín Ras Grajera Clin, 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 clin Dinarín, paja verín Ras Pedro Clin, 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 clin Dinarín, paja verín Así, así Así se imponen Es lo que te digo, eh Y mientras tanto Luego, pues, fichamos a Xavi Torres Molinero Y Medina Algún Nectali por ahí Bien, Manu Bien Tú, 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 tú Tú, tranquilo Mira qué hostia, chaval Cago en tu puta madre Cerdo de los cojones Puta gente parió Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Paracetamol XDDDD Mira qué hostia Que deben de meter a Manu Y no sacan ni tarjeta Cago en tu puta madre Bueno, bueno, chaval Pero soy tarjeta, chaval Pero soy tarjeta, chaval Cávate, Pedro Protéstate Oye, tío Que cago en 10 Que no fue falta Pum, amarilla pa' Pedro Llega a Garajera Joder, árbitro Que me están pegando Pum, amarilla pa' Garajera Pero eso sí A Manu A reventarnos los hosties, eh A Manu Manu Escúchame Lo mismo te juego a fútbol Grande Marcos Pingarates Muchísimas gracias ahí Por la suscripción, hermano Vamos a compartir el FIFA Yo no soy muy bueno Pero algo de guerra Dará, sería un placer Tenéis los puntos del canal Coño No veo ambiente aquí Cuidado Llegaos, tío No Estamos ganando 1-0 Ya lo sé Oigo la cola radio ¿Y viste que murió Maradona? No Murió Maradona Murió Maradona hoy de tarde ¿Y eso? Estaba algo jodido Hubieran operado algo de algo Dio hoy un paro cardíaco O no sé qué Sí, luego debía de estar algo con ansiedad Sí, no sé Porque, claro, de meterse lo que no se tenía que meter En vez de estar atacando Estaba metiéndose Ahí está Reaccionando Mariscal Bueno, no puedo estar Estamos educados Hola a todos, eh Ya está la gente aquí Ya está la magia Ya está todo el mundo aquí a tope Ya, viste Ahora ya Venga, ya marcho yo, ¿vale? Venga, hasta luego Uy, no puse el reloj No puse el reloj Mierda, cabrones No puse el reloj No puse el reloj Bueno, 30 segundos 30 segundos Vamos, vamos ¡Manu! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Pedrín, qué vas a hacer! ¡Toma caño! ¡Toma caño! ¡Tú, tú! ¡Ah! ¡Qué parada! Sí, pero... Me cago en Dios, que hay fuego ¿Qué faz? Voy a jugar a Dina de Pedro Ahora mismo que se acaba de hacer Chavales, ya os lo digo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú, tú, tú! ¡Bah! Están saliendo muy centrais Joder a Pedro, tú Esa era para... Están... Claro Para cruzarla un poco más Un diola Cuando Kini fue para el Barcelona Ese año Fuimos Carlos y yo a Bruselas Y vimos el torneo centenario En el Estadio Geisel Donde se mataron tantos Onde se murieron luego tantos en la final Y eran cuatro equipos Y sacamos un bono Para ver a los equipos Y Kini jugó con el Barcelona Y yo animaba a Kini Y al Barcelona Estaba aquí Y miraba bien, bien, mal Allí Y dieron... Y dieron tomar esto Bueno, oye Y además con tanta presión Mira que hostia, Pedro ¡Otra hostia! ¡Otra hostia! ¡Otra cazadina, eh! Fiesta, barra libre Era en la general, Mario Ahí a la altura, Barros Cuidado ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Puta madre! Es que estaba viéndose, chaval Cago en Dios ¡Primer tiro a puerta, chaval! ¡Primer tiro a puerta, gol! Mira, mira ¿Y dónde está el lateral o...? Bueno, no, hombre Por Dios ¿Qué cojones pasa ello? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede llegar solo ahí, Javi Fuego? ¿Cómo puede llegar ahí, Javi Fuego, hermano? Claro, porque Babin bascula el del primer palo Borja va a tapar al que sale de grajera Babin va arrastrando con el otro Y así entra solo Y Javi Fuego caminando Cago en Dios Aitor Y Aitor, sí Marchó enfadado Ahí va, ahí va, ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Otra cazadina, ¿no? Otra Ayuca ahora, eh Claro Nada, nada Barra el libre de hostias a los de rojo y blanco, tú Buena, Gaspi ¡Vamos, Gaspi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tomar por culo, hombre! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Hombre, tiro el fuerte, oh Hay que ver, hay que ver ¡Vamos, Gaspi! ¡Hostia! Miraste que crujerio está clavando a los centrales Ahí, ahí ¡Calientalos! ¡Vamos! ¡Marcador! ¡Marcador! Que estaba cambiando lo que se me olvidó 2-1 No, hizo bien el recuadro No, hizo lo muy bien Y tiró con la pierna mala, eh ¡Vamos! A ver, no hay fuera juego Buen pase de Manu Para variar Otra asistencia de Manu Bueno, esto no cuenta con... Mira Pin, pan Puff Pasé justo por aquí debajo, eh Tócalo pero entra Bueno, y lo que hay Escucha, otro disparo que... Bien, Gaspi, bien ¡Vamos! ¡Buff! Muy importante marcar rápido, eh Para que no te entre la ansiedad, eh Bueno ¿Ves, gallego? Acertaste con cambio Quitaste a Heitor Y metió a Gaspi No, no, no Jugó bien la primera parte, pero... Pero ya acabó Ya no podíamos jugar A ver Bien de jugarlo todo el fin de semana Qué lujito en el 88 Hoy juega hasta el 70 Y hay partido el domingo Hay partido el jueves Hay partido el otra vez El lunes o el martes El día 2 ¿De copa? Pues no, no Contra Liga El 12 de diciembre hay copa Mira a Carmona calentando ahí, Mario Va, vayan a mirar a Carmona Está calentando Carmona, pa Hostia 56% de posesión, eh Va a meter luz No jodas Va a entrar a Carmona Va a entrar el charlo No me jodas Vamos a ser carmonizados, chicos Prepárense, chat No me jodas No me toques los cocos Quien se al cubiese ahí Para que no quieses los Hombre, no me jodas ¿Quién de cumis, pa? Compártelo con Dios Ya, con Dios Capitán Entra el brazalete, eh Me queda a ese tipo Y tiene a... A Cummich Tiene a Cummich Tiene al... 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 A Álvaro A Álvaro Vázquez No, pero Carmona date un plus, amigo Que... Que gran plus no Da al canal plus ¿Qué está pasando aquí, eh? ¡Qué bien, Gaspi! ¡Qué bien, Gaspi! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gol! ¡Vamos, Gaspi! ¡Qué golazo, chaval! ¡Vamos, Gaspi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chambon, hambre! ¡Oh, cago en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos, Chambon, hambre! ¡Vamos, Chambon, hambre! Pero bueno, como sale de banda regateando de tacón, cuidado, eh Bueno, bueno, de lujo, eh ¡Buah! ¡Sí, señor, Gaspi! ¡Sí, señor! Lo que me alegro por este guaje, chaval ¡Sí, señor! ¡Cago en la puta! Lo que me alegro por este guaje es muy majo y buen estudiante Sí Ya me mandaré luego un WhatsApp ¡Sí, señor, Gaspi! ¡Mirad! ¡Clang! Bueno, 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 bueno Diego Castro esto, eh Diego Castro, eh ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, papá, Gaspi! Kevin Pedrín, como la deja Y voy con la zurda Pero bueno, vaya golazo, chaval ¡Señor, señor, un golazo! Nada, nada, increíble, Gaspi Nada, nada, golazo, nada, de locos No, no, y de primera, sin pensarlo ¡Pam! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Bof! Sí, señor, eh Me tengo un goleín ¡Qué relajación! ¡Qué relajación la hora de la Virgen, eh! Yo no sé por qué no entra acá en moda, joder Mira, ya te escucho Mira, quita a Pedro, ¿ves? Entra el Charlie Bien, Pedrín, bien Buen partido, guaje, muy buen partido Muy bien, Pedrín, muy bien, muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Hostia! 300 espectadores, chavales Todos ahí a seguir el canal Recordad que tenéis el sorteo de la Play 5 Que acaba dentro de dos días Tenéis el torneo de la Play Y mi Instagram Y Twitter Así que venga, eh Hacer ahí la ronda, eh, informativa ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Servio contra el mundo! ¡Venga, venga, venga! ¡Tira de ella! Otra hostia, Manu ¿Sabéis qué pasa, chavales? Hicieron una falta a Manu ¡Parez mentira! Roja directa ¡Hala, toma por culo! ¡Venga, venga! ¡A tomar por culo, hombre! ¡Mírala, mírala! No, lo que vas a ver tú y la ducha Cerdo Puta que os parió Nah, nah, muy cerdos estos, eh Dieron yo y a Manu Lo que no te ha escrito, chaval ¡Hala, venga! Gregor Oserra O como te llames ¡Hasta luego! ¡Venga! Vete para Ranón ya, da una ¡Venga! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Tira, tira, tira! Que estás perdiendo tiempo Venga, venga, sí Vete con te lo a la esponja Mira qué entrada, chaval Venga, hombre ¡Hombre, talbalo a 15 metros ya! Vas a pis... Mira qué pisotón Venga, chaval Vete a tomar por culo, hombre Mete ahí con el codo Písalo abajo Hizo ahí un bolaño Hizo ahí un bolaño, eh Estoy cilando bolaño Pero de espaldes Pero claro, bolaño, amigo Hay que protegerlo Que si no, luego dicen Que los árbitros... Claro ¿Tienes que quitar a Manu ya? ¿Tienes que quitarlo? Bueno, no hay que quitarlo Quites a Manu Y metes ahí a quien quieras Quites al Serviu Metes a Álvaro A Álvaro, claro Ya está Marcho Sí, sí, que te saqué roja ¡Hala! Estos son bielios la mayoría Sí, son perronos Son muchos perros bielios Son perronos, sí, sí Se están trepando por segunda B Y por ahí dando leña Vienen con los huevos pelados Dando leña a chavalinos de filiales Y todo eso ¡Claro! Bien, Manu, bien, guaje, bien, bien Bien, Charly Bien, Charly K Buena, Charly ¿Qué cojones hace aquí Carmona? A ver, explícamelo Ah, no lo sé Ah, te ha de media punta Carmona Takumis por la derecha Y Carmona media punta Cuidado, cuidado, cuidado ¡Muy bien, Pablin! Mira dónde llega Pablo Pérez, eh De delantero, eh Es que Pablo Pérez La gente te da una acera de la Virgen No, pero es que Es que Yo lo llevo Trabaja mucho Es que lucha mucho Y Pablo Pérez Cabo Lleva luchando Lleva luchando aquí Dios Ya, si es que Estás solo además Pupedila Se acabó Se acabó Tres puntazos Y pincha la Champions ¡Pap!